En Reino Sata, Maulipas, los hombres son decididos, por eso los recordamos, cantándole sus corridos, han matado allá en Zacatecas a un federal de camino. Era de verdad muy hombre, el peligro desafiaba, honor le hacía al uniforme y a la escuadra que cargaba, en las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba. Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo, cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo. Que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo. Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes 13, ante el chaleco de malla, Javier le decía al jefe, mas de pronto sonó una metralla, y a los dos le dieron muerte. No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente, le pusieron la emboscada, para poder darle muerte. A Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo, cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo. Que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo. Consuelo.